Historias Urbanas, periodismo que escucha a la gente. Hola televidentes de RTA Noticias, un placer saludarlos en esta tarde desde el Parque El Viajero. Hoy en Historias Urbanas estamos con Mina y Juan. Ellos han venido desde Popayán y Palermo Huila para delitarnos con su música. Hola para todos, mucho gusto, nosotros somos Mina y Juan. Estamos muy contentos de estar aquí en Valle de Upar. Llevamos ya ocho días, vamos viajando con música. Nosotros hacemos música latina, música colombiana, música latinoamericana. Mucha gente quiere salir de Colombia porque quieren conocer otras ciudades, otros lugares bonitos, pero realmente no saben la belleza y el espectáculo que hay en nuestro país. Que sigan viendo este programa, que sigan apoyando el arte y la cultura, porque el país necesita mucho más de esto. Muchas gracias. Gracias Mina y Juan por compartirnos en esta tarde su música, historias urbanas, periodismo que escucha a la gente. Con la cámara de Juan Balcas Negras, Margarita Eguis informando para RTA Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.